Cuando yo salí del rancho Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana Yo quería ganar dinero porque era esa mi tirada Como no tenía papeles, mucho menos pasaporte Me aventé cruzando drenes, yo solito y sin coyotes Después verán cómo me fue Llegué a Santana con las patas bien peladas Los guarachis que llevaba se acabaron de volada El sombrero y la camisa los perdí en la correteada Que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba Me salí a la carretera muerto y a mí desde el lado Me subí en un tren carguero que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco y luego me fui colgado Pero con tan mala suerte enseguida me agarraron Después verán cómo me fue Llegó la migra de las manos, me agarraron Me decían no sé qué cosas, en inglés me regañaron Me dijeron los gabachos, te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho, regresar a mi terruño De bracero fracasado, sin dinero y sin hilachos ¡Gracias!